Lo que quería hablar es, ¿qué debería Piqué aprender de Steve Jobs? Hay una similitud muy grande y muy buena. Esto nos puede ayudar a nosotros a entender, pero antes de ver en detalle qué es lo que realmente Piqué podría estar aprendiendo de Steve Jobs, el fundador de Apple y una eminencia en esto, yo quería primero hablar de esto, las características más comunes de una persona narcisista. Todos saben que Steve Jobs en el principio, cuando él monta, cuando construye Apple, era una persona de excesiva confianza en sí mismo. La arrogancia de él era enorme y la falta de empatía. Hay momentos en que era hasta brutal lo que ha hecho. Hay un montón de historias. Ustedes sabían que él no le dio acciones a los primeros empleados. Entonces estas cosas nos pueden ayudar a identificar a un narcisismo. Lo que más me interesa es que aprendamos de esto, ¿no? Estamos estudiando, estamos sobre esta historia de lo que está pasando con Shakira y con Piqué. Y creo que reflexionar en esto y ayudarnos a entender de una vez por todas cuáles son estos factores, cuáles son estos factores que nos hacen las características más comunes. Entonces, no nos olvidemos y tomamos nota de esto. La característica más común de un narcisista es la confianza excesiva que la podemos notar. Imagínense en Piqué, no solo ganando la Copa del Mundo, pero saliendo con una de las mujeres más famosas del mundo, que es Shakira, ¿no? La arrogancia, la falta de empatía. Todas esas son características. Pero yo quiero acá que no solo veamos las características del narcisismo, las malas, pero cómo, y vos me preguntarás, estás loco, hay características de un narcisista que son buenas y hay características de un narcisista que son usadas. Entonces, yo te quiero mostrar para que hagamos un análisis justo, sin defender a nadie, pero hagamos un análisis justo y veamos cómo una persona narcisista, acá en Estados Unidos del 6.2%, son narcisistas, y por lo general son gente de altos ingresos. Estamos hablando de Estados Unidos. Por eso, dejame que te muestre, en un PowerPoint, varias cosas, que te van a ayudar mucho a darte cuenta qué es lo que es un narcisista, cómo actúan, qué es lo que hacen, y tomemos nota de eso. El punto que quería es, las personales narcisistas tienden a exagerar, ojo, exagerar sus habilidades y logros, ¿no? Hoy en día lo vemos con Pique, cómo él exageró muchos de sus logros cuando no se dio cuenta que muchas cosas estaban basadas en el gran éxito que trajo Shakira. ¿O no? O sea, podemos verlo. ¿Qué pasa también? ¿Qué pasó con Steve Jobs? El gran éxito de Steve Jobs de Apple, ¿no? Fue algo que él, él se, esa habilidad trató mal a mucha gente, y se creyó que estaba en la cima, y así fue como cuando él lanza Lisa, él genera, era totalmente, la habilidad de él de ver eso, estaba totalmente cegada, y él no se dio cuenta de eso hasta que después el estudio, Steve Jobs se da cuenta de que él no estaba entendiendo al consumidor, no estaba entendiendo a la gente que estaba con él, no estaba escuchando a la gente. Yo te pregunto ahora, ¿vos crees que Pique está escuchando a alguien? Que hay alguien que esté junto a Pique y le diga, Pique, tenés que pedir disculpas, Pique, tenés que moverte, tenés que empezar a trabajar para sanar esta relación con Shakira, no es para que se vuelvan a reunir, pero van a ser padres, van a discutir, van a tener que hablar, van a estar en los cumpleaños, los chicos, van a estar cuando los chicos se casen, van a estar en muchísimos, en muchísimos eventos en el futuro. Entonces es más conveniente para ambos de ellos, ambos, no solo para ambos de ellos, es no dejarse guiar por estas emociones y fantasías y tratar de estar más bajo. Tienen fantasías constantes de su poder ilimitado y obviamente en esto sería muy bueno también que Shakira se dé cuenta de que es la tercera canción, está bárbaro, pero bueno, el poder de nadie es ilimitado, cuidado con eso, porque en algún momento Shakira no va a ser tan famoso como lo es ahora, que es extraordinaria, ahora no, pero yo creo que este es el momento para ellos en que empiecen a trabajar y es acá donde yo te voy a mostrar qué cosas brillantes él podría estar aprendiendo de Steve Jobs, para poder reunirse, para poder por lo menos hacer una paz o una armonía con los hijos, para minimizar los conflictos con el narcisista, dice, mantenga la comunicación breve, sin emociones y objetivas y esto es un punto clave que Steve Jobs aprendió, la gente se le escapaba y cuando él se fue a Pixel y funda Pixel, él ahí se da cuenta que uno de los grandes problemas que él tuvo y que se fue echado de la empresa que él creó y que le iba muy bien en ese momento fue por esa ira demasiado fuerte, esa arrogancia que por ahí dolía a otras personas y la necesidad de validación continuamente, la necesidad de ser mejor que Microsoft, había un montón de inconvenientes, un montón de problemas en él, eso es lo que yo quiero, porque si nosotros estamos acá para aprender y queremos proyectarnos, decir, bueno, todos tenemos a alguien, todos, y muchas veces vemos a otras personas, yo te pregunto, tenés un socio, tenés un jefe, tenés tu marido que a lo mejor, o tú tenés tu mujer que es narcisista, entonces analicemos esto, veamos, lo entendamos y de ahí sacamos las conclusiones para ver, o fíjate que esto es más serio, imagínate que el narcisismo más frecuente es la alta dirección, entonces los gerentes, los CEOs, y es el 6.2% acá, entonces las investigaciones muestran que entre los 20 a los 29, 30 años, son los momentos particularmente de ellos, de que ellos están descubriendo, tienen ese exceso de éxito y lo llevan y lo generan, generan una personalidad donde empiezan a empujar a otra gente y muchas veces sin ellos darse cuenta, ¿cómo podemos aprender de esto? ¿cómo podemos ver que tenemos que mantener una estrategia y evitar conflictos con compañeros, con gente que coexistimos, evitar conflictos y cuando está esa interacción donde yo me doy cuenta que esta persona es una persona narcisista, bueno, entonces tengo que mantenerlo en distancia y trabajar lo menos posible y buscar tener objetivos en comunes que no haya mucha diferencia y que estemos en el trabajo, les va a ayudar muchísimo poder hacer y poder manejar esa parte y acá donde nosotros vemos como Steve Jobs sufrió muchísimo después que lo echan, fue una de las medicinas que él dice, fue una de las más fuertes que él se tomó una medicina mucho más fuerte y ¿cómo lo hacemos? Mira esto, cuando surjan conflictos, mantener la calma, buscar esa calma en toda negociación, buscar la calma cuando surjan conflictos con otras personas que vos sabes que son narcisistas, vos sabes que tienen un exceso de arrogancia, un exceso de superficialidad, una falta de empatía, entonces voy a decir, me conviene mantenerme calmo, te va a hacer mal, a vos, a vos te va a hacer mal y eso es lo que acá estamos hablando, tenemos que tener cuidado porque a vos te va a hacer mal, vos vas a estar perjudicado y eso es lo que estamos acá y queremos aprender, Angélica, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero cuidado, ¿no? ¿A qué voy? Hay algo positivo y yo sé que estuvo muy mal y todos lo sabemos y yo pido disculpas como hombre de ver un hombre tan tóxico que haya cometido ese error. Ahora veamos, tratemos de ir al punto de vista de que esta gente puede cambiar y debemos ayudarlos a cambiar porque va a ser el padre de los hijos. Entonces, si nosotros podemos aprender, ¿no? Si podemos aprender de Steve Jobs, a lo mejor él la necesitaba, él necesitó esta medicina por X motivos, yo no voy a analizar, pero Piqué necesitó que Shakira lo ponga en orden, ¿no? Shakira es una persona extremadamente inteligente y ha puesto a mucha gente en orden, ¿no? Ha puesto a mucha gente en claro, ustedes lo pueden ver con un montón de situaciones, es más, con Antonio de la Rúa, Antonio de la Rúa hizo algún par de cosas que a Shakira no le gustó y lo puso en orden, le ganó el juicio de 77 millones de euros, o sea que es una persona extremadamente inteligente y eso es lo que tenemos que respetar, también todos los chicos y que eso es algo que en todas las opiniones que nos dan acá es una cosa como nos dice, como nos comenta acá Angélica, ¿no? La importancia de los chicos. Entonces, el tema está en cómo podemos ver y cómo podemos estudiar que Steve Jobs también fue una persona que tuvo esos problemas y sus cualidades narcisistas a menudo fueron muy daninas y pueden ser, pero también fueron deseables y eso lo quiero mostrar ahora, cómo hay características del narcisismo y por qué, porque el narcisismo si bien es tóxico, muchas veces las cualidades narcisistas a menudo son daninas, pero también pueden ser deseables, ¿desde qué punto de vista? hay características que surgen y que nosotros los vemos como por ejemplo se niegan a fallar a la responsabilidad, ¿no? son, son, están muy, muy focalizados en lograr sus objetivos, fundamentalmente cuando empresas están empezando, cuando van a un nuevo mercado, cuando ellos, ellos tienen una tenacidad, ¿no? y la falta, la falta de compasión se presta también a tomar decisiones muy difíciles, ¿no? déjenme que les ponga eso, porque me interesa mucho que veamos a dónde puede estar el valor de esto y cómo está, yo creo que tranquilamente vemos factores para que todos podamos hacer ese análisis de que una persona como Steve Jobs ¿no? Ustedes saben perfectamente fue la hija que él no la reconoció a la hija, no la reconocía y ¿qué es lo que pasa con ella? La madre de ella y ella estuvieron comiendo y tuvieron un montón de tiempo de su vida comiendo y viviendo de estampas, ¿no? Porque él le negaba la paternidad y estaban en presiones del estado del estado de California hasta que eventualmente él la reconoce. Te das cuenta claramente que Steve Jobs era un muy muy mal padre, ¿no? y ella lo único que ella quería era tener que el padre la reconozca, por más que sea famosa, ella quería esa parte y Steve Jobs también tenía muchos problemas con los empleados, Steve Jobs también en Pixel, cuando lo echan de ahí en Pixel también, echaba gente sin decirle nada, entonces hay muchas características tóxicas, pero hay narcisismo humilde que llegan a ser grandes líderes, por ejemplo, cuando él se da cuenta de sus posturas narcisistas, él tenía una postura que él nunca escuchaba, ¿no? Entonces él empezó a escuchar, tenía una postura que no quería prestar atención a nadie, quería ser únicamente él y ahí empieza a decaer muchísimo esto y que simplemente que nos podamos dar cuenta de la importancia que tiene que si bien una persona puede ser una persona aparentemente muy danina, él puede cambiar, Dios quiera que esté cambiando, hay mucha bronca, hay mucho odio contra él y él no ha sabido manejar su imagen, no ha sabido comandar todos estos problemas porque él las podría haber manejado mejor diciendo y pidiendo disculpas, ¿no? Tomando como lo dijo como lo hizo Steve Jobs, dándose cuenta de que él era el problema y de ahí crecer, pero de todos modos lo que estamos aprendiendo hoy es que aprendamos eso, ¿no? La parte positiva es que ellos no aprecian las perspectivas de las personas que los rodean y tratan a los demás como una herramienta, ¿no? Son ellos, son muy, ellos no comparten, no comparten nada y si bien eso es extremadamente malo, en muchas organizaciones, en muchas posiciones, como les decía, de liderazgo, es lo que ellos necesitan para llevarlo. El tema está en que si uno se da cuenta y presta atención a esos signos destructivos, es cuando uno tiene que primero tomar distancia, tener cuidado y también ver que, bueno, para un minuto, si estamos viendo que, este, muchas gracias Juana, estamos viendo que el narcisismo, les expliqué, el narcisismo no es una enfermedad, el narcisismo es una parte de personalidad y hoy en día lo tenemos a Steve Jobs, donde Steve Jobs fue una persona que demostró que uno puede cambiar y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Steve Jobs, Steve Jobs en ese momento era uno de los hombres más ricos del mundo, o sea, como para que pongamos de perspectiva Steve Jobs no expliqué, obviamente, pero Steve Jobs era muy duro, era muy muy duro, una persona muy muy narcisista, ¿no es cierto? Como les decía en pizza, despedía a la gente sin ningún, sin previo aviso, no, 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 no comprendí esa parte y yo quiero que estudiemos, estudiemos y analicemos para que todos nosotros podamos crecer y podamos aprender de esto, si bien nos molesta muchísimo esa superficialidad, esa falta de empatía, Dios quiera que Piqué pueda aprender como aprendió el señor Jobs. La posibilidad de que vayamos a trabajar, vayamos a estar con un narcisista es muy alta, la posibilidad de que trabajes o que quieras hacer negocio con un narcisista, con una persona que está en el poder es alta, ¿por qué? porque por lo general hay que tener cuidado en estos, mantienen ese liderazgo y por X motivo tenemos que ver qué nos puede pasar, entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender de esto? ¿Y cómo nosotros podemos aprender de que si una persona genera, puede cambiar y tratemos de ver, tratemos de buscar eso? cuando nosotros estamos hablando y estamos y nos sentimos enojados con Piqué de que no admita su responsabilidad, de que no tome cargo, que no se dé cuenta que aunque Shakira no le diga hoy, bueno, sí, te perdono, no importa, el tema está en que él tiene que hacer lo que está bien y lo que está bien en este momento es pedir disculpas. A mí me pasó lo mismo con una persona extremadamente narcisista, pero le digo una cosa, después de eso conocí a una mujer excelente, divina, y nos llamamos Bárbaro, y es una de las cosas que uno empieza a aprender que no todo el mundo es narcisista, ¿no? No todo el mundo trata de hacer mal, entonces tenemos que buscar y con los padres, Shirley, tenés que tener cuidado porque va a ser el padre de tus hijos, como ser mi ex mujer va a ser la madre de dos chicos que yo tengo con ella y es muy importante llevar adelante eso, es muy importante darte cuenta, por eso es muy importante darnos cuenta de que hay aspectos positivos en el narcisista y el narcisista también cambia, ¿no? El narcisista no es una cosa que ya se queda así, que es una persona mala, que la empatía se aprende, eso es el mejor mensaje que podemos dar para que en vez de estar como ridículos, como muchos tratan de humillar a una persona que no es posible humillarla, yo creo que a Shakira la conocen más que al presidente de los Estados Unidos y bueno, todos podemos aprender, fundamentalmente tenemos que trabajar en la parte de empatía, la persona tiene que empezar a entender cómo la empatía trabaja, cómo hay que sentirse, qué es lo que pasa, no sentir exactamente lo que otro siente, pero pensar que yo puedo sentir como el otro siente, porque yo nunca puedo sentir cómo te sentís, pero sí puedo interpretar cómo te sentís y no tenerte simpatía, sino interpretar y en base a eso acomodar mis opiniones, acomodar lo que yo estoy dando. Yo creo que Shakira, como toda mujer fuerte, fue muy clara y ella defendió lo suyo. Yo la aplaudo porque así tenemos que ser todos. Hay muchos hombres machistas, tóxicos, que van, atacan, que hacen control del dinero, que hacen control de esto, que hacen control de la pobre mujer y por qué ahora, por qué mujer no. Pero respetemos todas las opiniones, eso es lo importante siempre, poder aprender y negociar con personas narcisistas permite poner a prueba nuestras habilidades, técnicas y herramientas para llevarlas al siguiente nivel de competencia. Para eso aprendemos, para eso estamos discutiendo acá, para eso estamos viendo, poder aprender, poder ver eso. El mejor ejemplo para ver un narcisista es Steve Jobs y el cambio, el cambio generó unos logros espectaculares. Si hay algo que hoy en día Shakira debe querer más que todo es que Piqué cambie. Piqué cambie, Piqué pase de ser una persona narcisista con todos los derechos, arrogante, sin empatía, que empiece a cambiar. Como lo hizo, y les estoy mostrando como lo hizo Steve Jobs. Imagínense la fuerza que tendría eso para la sociedad, la fuerza que tendría eso para los dos hijos de Shakira. No hay nada más importante para Shakira que sus hijos. Entonces, imagínate que Shakira puede darse el lujo de ver un nuevo Piqué, un Piqué que es un Piqué como Messi, una persona humilde y a lo mejor no vuelvan juntos, pero que haya una mejor armonía, que haya, como lo decía Rodolfo, que haya pruebas, habilidades, que haya herramientas donde ellos puedan entenderse, donde ellos puedan ayudar a sus hijos. ¿No? Entonces, eso nos puede ayudar muchísimo y que les ayude a ellos como ellos van a ser siempre una pareja. Este es el mensaje, el mensaje nuestro es un mensaje muy positivo a decir, bueno, ¿cuáles son las características? Y expliqué un caso perdido. No, para nada, para nada. Me duele, sí, me duele, yo te pido disculpas por ese tóxico, ese machismo tóxico, que todos debemos respetar a cualquier mujer, pero fundamentalmente tenemos que ver y tenemos que darnos cuenta de que todo el mundo ha cambiado, todo el mundo puede cambiar. Una de las personas más fuertes del mundo, Steve Jobs, es el cambio. Imagínense que él pide disculpas públicamente porque yo creo que él ya ha pedido disculpas en privado con Shakira y Shakira que es lo que le dice, por más que vengas llorando, ya me tomé el avión, ya me fui, ya me vengas llorando, entonces Shakira, una cosa es si yo por algo que él lo hizo público y si cuando a él lo agarran, a él no le importó que lo agarren, ¿no? Y eso es lo que más le molestó a Shakira, imagínate, Shakira es una persona extraordinariamente famosa, entonces la importancia es que nosotros veamos y que nosotros trabajemos para que al final y al cabo a una mujer no le podés tocar los hijos, como a un padre no le podés tocar los hijos y algo que le va a tocar a los hijos es el padre, entonces si el padre una persona que ha actuado ha actuado en una forma con total falta de empatía con todos los derechos de poder tener una mujer y llevar a una novia y los padres de él seguir eso Dios quiere que también los padres de él lo ayuden creo que somos todos defensores no solo del derecho de la mujer sino también del derecho de la familia porque acá lo más importante es que si vos estás destruyendo a una mujer ¿qué respeto por la institución familiar tenés? Entonces ahí es donde esto empieza a valer y tenemos que ayudar a la importancia de los hijos y yo no voy en contra del hombre sino voy en contra de lo tóxico lo tóxico que es que puede haber hombres hoy en día que se crean que puedan hacer este tipo de macanas con todo el mundo porque eso duele no duele y vos imagínate si yo no les enseño a mis hijos eso hacia donde vamos entonces por eso es cuando mucha gente habla que está mal que Shakira le diga eso a Piqué yo estoy en desacuerdo porque es más importante Piqué ya lo hizo y es más importante que Shakira sea clara con Piqué y con los hijos de que eso no se ya me tomo un avión vos haces esto yo me tomo un avión yo si a mi hija un tipo la trata así yo quiero que ella también diga me tomo un avión perdona vos no sos una persona de calidad para mí ojalá que mi hija lo pueda hacer lo dijo Steve Jobs me tomo una medicina cuando me echaron de Apple me tomo una medicina hoy en día yo creo que Piqué lo echaron de la casa o sea que se está tomando una muy buena medicina que Dios quiera que esa medicina le dé lo haga a él ser un poco más humilde menos arrogancia tener más más empatía con los demás y ayudar ayudar a todo el mundo ayudar a la gente que está lo que no nos podemos olvidar es que siempre los dos chicos que ella tiene van a ser los hijos de Piqué y se van a ver se van a ver con esto que yo quería compartir con ustedes era decir bueno cuáles son las características principales de esta gente y por qué a un narcisista hay veces que los narcisistas son llamados y ocupan posiciones ¿no? y como les decía acá ¿por qué el narcisismo más frecuente está en las altas direcciones un dos puntos en un 6.2% acá en Estados Unidos pero ¿cuáles son las características que se buscan estos grandes líderes? son personas humildes entonces ¿podremos llegar a que a que esta persona sea humilde? no sé la la historia nos lo va a demostrar nos lo va a decir ahora lo único que podemos hacer es hacer un buen análisis ver cómo van las cosas hacia dónde van las cosas y las cosas que podemos hacer yo creo que es algo interesantísimo que debemos descubrir hay una gran mentira con todo esto del narcisismo hay mucha gente que no entiende cuáles son las características más importantes que pasan y cómo ellos pueden cambiar por eso si nosotros hoy en día traemos a la luz traemos a la posibilidad de que de que una persona como Steve Jobs cambió ¿no? si lo podemos traer a él y nos podemos darnos cuenta de que Steve Jobs cambió ¿por qué no nosotros tener la esperanza y por qué no ayudar ¿no? en vez de estar de los dos lados ¿qué es lo que nosotros queremos? como como el team Shakira Team como soportando la Shakira lo que hizo Shakira ¿qué es lo que hizo? una 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 canción espectacular donde está su duelo y ella le dijo las cosas en claro para que todo el mundo se dé cuenta pero no podemos decir que lo que no que ella no quiera que él cambie ¿va a haber una relación amorosa en el futuro? no nos interesa es tema privado de ellos lo que nos interesa es que como mujeres como hombres podemos confiar en una sociedad mejor y podemos confiar la mejor forma de resolver conflictos es negociando y para negociar tenemos que entender con quién estamos negociando cómo estamos negociando tenemos esperanza de negociación tenemos hacemos un análisis hacemos un análisis de éxito hacemos un análisis de costo-beneficio entonces si podemos llegar a eso entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a crecer y eso es lo que es importante para nosotros todos los martes no se olviden todos los martes acá en el Instituto de Negociación hacemos un encuentro el link que va a estar acá donde nos juntamos el martes a las 6 de la tarde hora de Miami nos juntamos online a través de esto ¿para qué? para discutir estos temas para que podamos analizar y podamos discutir bien esto así que los invito el día martes porque vamos a seguir analizando cómo podemos mejorar nosotros qué podemos nosotros aprender de esto porque si no aprendemos qué es lo que vamos a hacer estar contentos por la desgracia ajena no yo creo que la desgracia esta nos está haciendo que podamos aprender y que podamos trabajar con gente que se merece muchísimo respeto y que nosotros vamos a trabajar de forma inteligente para que ellos no cometen ese tipo de errores estamos siempre preparando y se van a sorprender trabajamos con libros miren un libro espectacular que estamos trabajando ahora déjenme que les muestre es este miren no hay no hay mujer que no le que no le guste este libro este libro es espectacular este se los súper 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 se los recomiendo se los quiero mostrar porque acá está no se olviden de este de este libro lo vamos a estar lo vamos a estar trabajando lo vamos a estar mostrando este si ustedes entran en youtube no en el youtube van a poder ahí pero este libro es este como como una mujer debe decir que no como debe trabajar para para que ese esa parte de poder agarrar y poder decir bueno vayan a youtube en youtube hashtag linzwein no busquen en youtube hashtag linzwein y van a estar y en la descripción del youtube lo ponen porque este vamos a estar trabajando sobre este libro esta este es uno de los primeros libros que estoy leyendo que he leído ahora un libro espectacular se lo recomiendo si ustedes ven la linda es de acá de de peaceful de pennsylvania una de las de las mejores este acaban de ver les recomiendo que el martes estén porque un libro que acaba de salir un libro este el club del no y saben lo que saben lo que se refiere uno de los grandes en muchos trabajos que desgraciadamente la el 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 ser humano se lo da a la mujer y la mujer no se da cuenta que ese trabajo no va a no va a ser promocionado ese trabajo no va no va a tener mayor compensación un un tema de ese trabajo y presten atención a esto es por ejemplo el trabajo de una madre cuando la madre cuando Shakira deja su país y se viene y se va a España por 10 años ese fue un trabajo en vez de decir no porque yo me voy para allá porque no lo hacemos ella deja eso en 10 años de su car de su vida está muy dedicada a ser madre a hacer esto lo otro hay muchos trabajos donde en muchas empresas donde hay trabajos donde la mujer tiene que decir que no y bueno dice bueno a ver quien se encarga de la fiesta quien se encarga de hacer esto vos te encargas oh no porque sos muy buena y claro ella está ocupada haciendo eso cuando los otros están ganando plata están haciendo clientes están haciendo esto pero claro o quien toma nota usted viene en una reunión en un board director quien toma nota bueno oh no ellas toman nota ellas toman muy buenas notas pero porque los otros no porque los otros están ocupados hablan muchísimo de esto muchísimo de eso por eso se los recomiendo les recomiendo que este este libro no está en español acuérdense este libro no está en español pero no se preocupen porque lo vamos a hablar lo vamos a discutir todo en en español yo estoy traduciendo las partes más importantes como para que tengan yo creo que no está yo creo que va a salir en español tenemos que esperarlo pero busquen acá lo que tienen que hacer hashtag linkswine entrar en youtube busquen en la descripción de youtube ingresen suscribanse pero también ingresen al masterclass entonces yo te envío por whatsapp va a tener mi teléfono yo les envío el link para que ustedes se conecten bárbaro gente este un fuerte abrazo muchas gracias a todos acuérdense hashtag linkswine en youtube hashtag linkswine me van a encontrar y suscríbanse al canal nuestro los invito a que vean ya mismo que vean y que y que vean otro video sobre nunca temas negociar hay 1700 videos acá en youtube o sea mírenlo cómo tener un proceso cómo generar un proceso cómo prepararme para negociar cuáles son las mejores preguntas cuáles son las 10 mejores preguntas para una preparación cómo lo hago cómo estudio eso todo eso está acá y más nunca temas negociar este libro lo pueden conseguir en en amazon en amazon y bueno muchísimas gracias gente hasta luego adiós y bueno Gracias.